Capítulo 8 No anheles mi regreso Enterraron a Nacho por deseo expreso de Seizo, que durante aquella larga huida había encontrado en la yegua a su única compañera de juegos. No disponían de palas ni de herramientas, ni tenían fuerzas para arrastrar al pesado animal, así que debieron dejarlo en medio de la senda, apenas cubierto por un poco de tierra seca, piedras y hojarasca. Aquello no servía para nada, se dijo Kenzaburo, solo para consolar al pobre muchacho que no cesaba de llorar. Continuó suyozando mientras colocaban a los tres guerreros Sugawara a un margen del camino, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre sus daishos. El samurái esperaba que, estando a la vista, el viajero que los encontrara diera parte a la autoridad del próximo pueblo, Pero sabía que lo más probable es que alguien robara sus espadas, cualquier otra pertenencia de valor, y dejara allí los cadáveres para los cuervos. Cuando terminaron, recordaron los fardos, que hasta ahora cargaban a Nacho, y guardaron solo lo imprescindible, principalmente agua, alimento y útiles de caza, abandonando allí gran parte de sus pertenencias. Solo cuando reprendieron el camino, Seido se percató de que la espalda de Kenzaburo estaba cruzada por una larga mancha de sangre que había teñido la tela del hauri, desde los hombros hasta la cintura. Lo que en un principio parecía un corte largo pero superficial, cuando los músculos se enfriaron, se desveló como una lacerante herida que desgarraba a cada paso la espalda de Kenzaburo. Este no se quejó, a pesar de que cada vez resultaba más evidente el dolor que le infligía aquel tajo sangrante, Seido rogó que le permitiera cargar con otro fardo más, pero su ayuda fue rehusada. El guerrero también se inagó a regresar a la posada, alegando que semejante retraso podía suponer que le dieran alcance. Máxime ahora que había dejado tres cadáveres atrás, así que Kenzaburo lo tranquilizó asegurándole que no tardarían en llegar al próximo poblado, donde podrían comprar licor de batatas, telas limpias y demás sabillos necesarios para tratar una herida como aquella. El niño no insistió, sabedor de que sería en balde, pero aquel día fue uno de los más largos de su vida. Enfilaban el camino hacia el este con paso más lento de la habitual, y Seido se percató de que su protector arrastraba cada vez más los pies, encorvado cada vez más la espalda y un creciente rectus de dolor contra ella su rostro. Pasó la mañana y avanzó la tarde sin que divisara un poblado alguno, tan solo bosques, montes escarpados y llanuras cubiertas de hierba silvestre. A medida que transcurría la jornada, el estado de Kenzaburo empeoraba a ojos vista, y pese a ello no consentía parar a descansar ni ser aliviado de la carga. Seido empezó a desesperarse y a tener miedo. No era el pánico desgarrador que sintió durante los primeros días de la huida, sino un miedo gélido que le atenazaba la garganta, provocando la frustración de saberse inútil y el temor de quedarse absolutamente solo en el mundo. Odiaba aquel sentimiento egoísta, pero no podía evitar que lo empaljara. Suplicó a Kenzaburo que se detuvieran a descansar, pero éste le ignoró y continuó con su obstinado avance, con la mirada perdida, los pasos cortos y la espalda vencida bajo el peso del dolor. Anduvieron así durante el resto del día, hasta que finalmente Kenzaburo cayó de rodillas y quedó tendido en el polvo del camino. Se hizo temió lo peor, pero al girarlo el hombre gimió de dolor. Su piel ardía y estaba empapado en sudor. Sin saber muy bien qué hacer, decidió sacarlo de la pereza y arrastrarlo junto a un árbol. Era increíblemente pesado y solo la desesperación le dio fuerzas para moverlo. Lo dejó tendido de lado para que la herida no estuviera en contacto con el suelo y amontonó los faltos a su alrededor. Parecía que estaba definitivamente inconsciente. —¿Qué debo hacer ahora? —se preguntó. Miró a su alrededor. Se encontraba entre escarpados montes de roca blanca y malas hierbas. A su alrededor solo divisaba piedra, el setero de grava seca y algunos almendros que crecían entre las laderas. Y el sonido de un riachuelo. Lo buscó hasta encontrarlo, detrás de una despoblada arboleda. Apenas un hielo de agua, poco caudaloso pero vivaz, que descendía de las montañas y proseguía paralelo a la pereza. Decidió llenar las cantimploras para sentirse útil mientras se le ocurría alguna idea. Y cuando volvió hacia Kenzaburgo los tubos de bambú empapados, recordó algo que le dijo su hermano. Si alguna vez te pierdes en el bosque, busca un río y síguelo. La gente siempre vive cerca del agua. No le pareció un gran consejo en su momento, pero ahora era un asidero al caferrarse para no perder la esperanza. Perdió un poco de agua sobre los labios del guerrero caído, y éste se quejó entre sus sueños para, a continuación, buscar el chorro con la boca. Se hizo, le hizo beber un poco. Dejó la cantimplora a su alcance y se dirigió a los fardos. Había visto dónde guardaba el dinero Kenzaburgo, así que registró la bolsa hasta encontrar un pequeño saco tintineante. Nunca había comprado nada. Todo lo que necesitaba se le habían procurado a lo largo de su vida sin que él se planteara de dónde venía. Así que tomó cinco monedas cuyo valor ignoraba, y cerró la bolsa rezando para que fuera suficiente. Pareció pensárselo un poco mejor, y volvió a abrirla para coger dos monedas más. Por último, la cerró, la ató bien, y la volvió a esconder. Creyó imprudente llevarse todo el dinero del que disponía, ya que, si se encontraba con indeseables, lo perdería irrevisiblemente. Esperaba que aquellas siete monedas fueran suficientes para obtener la ayuda que requería. Descosió con los dedos una pequeña abertura en la manga de su kimono, y deslizó dentro de las monedas una a una. A continuación, tomó la otra caña de bambú rellena de agua, una manta, el cuchillo de Kenzaburgo, y se dispuso a seguir el riachuelo. Avanzó junto al curso del agua, con la manta sobre los hombros, protigiéndole del frío que arreciaba más y más según el sol se retiraba. El miedo a la soledad definitiva lo espoleaba y le ayudaba a superar otros temores, como el de recorrer aquel solitario paraje, que tan hostil se le antojaba. Al cabo de un rato, perdió la noción de cuánto había caminado o del tiempo transcurrido, pero trató de no preocuparse en exceso, diciéndose que no tenía más remedio que buscar ayuda, y que para volver sólo debería desandar el camino junto al arroyo. En algunos puntos de éste se apartaba de la senda, y se hizo. Se veía obligado a trepar escarpadas colinas y atravesar enmarañadas arboledas, para no perderlo de vista. En otras ocasiones, el hilo de agua desaparecía bajo la tierra, y debía gozar el oído continuado y la intuición para descubrir dónde reaparecería. Caminó largo tiempo perdido, en tan abrumador silencio, y aunque había logrado reunir cierto valor y determinación para cometer aquella travesía, cuando la noche comenzó a cerrarse sobre su cabeza, la inquietud anidó en su pecho. Para ahuyentar los temores, se animó pensando que hacía rato el triachuelo había cobrado fuerza, era más rápido y caudaloso, y eso le hacía albergar la esperanza de encontrar pronto un poblado. Así que adoptó un gesto decidido, y continuó adelante, pues mucho se temía que si volvía atrás, solo sería para ver morir a Kenzaburra Arima. No fue un poblado lo que divisó, sino una pequeña cabaña al pie de la ladera. Se había construido en un valle, que permanecía oculto por los altos montes, y de intrepiente bosque de cedros que la rodeaba. Se hizo odio desde su posición elevada a la solitaria casucha bajo el sol del ocaso. Era humilde, pero estaba bien conservada. El río bajaba por la ladera, y pasaba caudaloso a su lado, y le llamó la atención que estuviera rodeado de montículos de leña. Además, la chimenea humeaba, lo que hizo que el corazón se le volcara de alivio. Abandonando toda prudencia, se lanzó colina abajo y cruzó la depresión cubierta de hierba, hasta llegar a la entrada de la cabaña. Dentro se escuchaban voces, así que recuperó el resuello. Tragó saliva y golpeó tres veces la puerta con el puño cerrado. Las voces callaron, y al cabo de un instante, un anciano abrió la puerta con expresión desconcertada. Resultaba evidente que las visitas no eran algo habitual. Cuando el viejo leñador bajó la vista hasta se hizo, su confusión hizo, sino acentuarse. —¿Qué haces aquí, pequeño? —preguntó con acento del norte de Izumo. —Necesito ayuda, por favor. A espaldas del leñador apareció el rostro de una mujer, atraída por la voz del niño. —Ayuda —dijo el viejo. —¿Cómo es que estás solo? ¿No eres de por aquí? —No estoy solo, viajo con mi padre —replicó. Todo se hizo sin saber muy bien cómo referirse a Kenzaburo. —¿Y qué os ha sucedido? —preguntó el leñador con voz serena. —¿Ha caído tu padre por una cantilada? —No, nada de eso. Nos atacaron tres samuráis al amanecer. —Está herido. —Samuráis —repitió la mujer con desazón. Aunque se hizo en su agitación, no lo perdió. —Sí, él los mató, pero solo para defendernos. —Ahora está malherido y Natsu está muerta. Los recientes acontecimientos desbordaban la mente de Seizo y se agolpaban en su cabeza. —No queremos mezclarnos en asuntos de samuráis —explicó el viejo intentando cerrar. Pero el niño adelantó medio cuerpo y lo interpuso en el vano de la puerta. —Por favor, ayúdenme. Por lo menos denme algo de licor de batata y vendas. —¿Y comida? Añadió recordando que sus provisiones eran escasas. —Somos pobres —repuso la mujer. —No podemos ayudar a todo el que llama a nuestra puerta. Con manos desesperadas, Seizo extrajo las monedas que había escondido en su manga. —Puedo pagarles. —Será suficiente con esto. A los dos ancianos se le iluminó el rostro al ver las cinco monedas que el niño les mostró. Se miraron de reojo y abrieron la puerta. —Pasa, te daremos lo que podamos. No tenían licor de batatas, pero sí tres botellas de sake que se esperaban pudiera servir igualmente para currar las heridas del desable. Tampoco tenían vendas, pero le dieron paños de lino limpio que cortaron en tiras alargadas y un cazo metieron bolas de arroz, estofado y ñame asado. Seizo guardó todo en una alforja que se cruzó al hombro e inició el camino de regreso. Ya había anochecido y remontar aquel curso del agua se le hizo mucho más difícil, pues era complicado no desorientarse, y los ecos de las colinas le intranquilizaban, piedras rodando desde lo alto de los riscos, aleteos entre las ramas de los árboles, el viento ululando sobre lejanas llanuras. Aquellos sonidos sugestionaban su imaginación y trataban de convencerle de que monstruos crueles la acechaban en la oscuridad. Pero apretó los dientes y no sucumbió al miedo. El hecho de haber conseguido ayuda era un logro que reforzó su confianza y quería pensar que, allá donde estuviera, su padre y su hermano la observaban y estaban orgullosos de él. Cuando el arroyo volvió a reunirse con la senda, Seizo comenzó a correr con todas sus fuerzas. Faltaba poco y antes de que le fallara el aliento, pudo reconocer el tramo de camino donde Gendaburo había caído. Encontró al samurái tendido junto al árbol, tal y como lo había dejado horas antes. Apenas se había movido. Seizo se arrodilló a su lado y comprobó que seguía dormido, pero el dolor y la fiebre agitaban sus sueños. Le tocó el brazo y el guerrero abrió un poco los ojos, hasta reconocer el rostro de su protegido. Me han vendido comida, paños limpios y saque para curarte. He regresado ahora mismo. Mientras le explicaba esto, el niño abrió la alforja y extrajo las tres botellas de saque. El recipiente de bambú atado con cuerda y las telas plegadas. Se lo mostró todo a Gendaburo que se incorporaba sobre un codo. Servirá, quiso saber, Seizo. El samurái asintió y se sentó con las piernas cruzadas mientras torcía el gesto por el doloroso esfuerzo. —¡Ayúdame a quitarme el ahorí! Seizo se colocó tras él y le ayudó a desprenderse de la gruesa prenda con la que había cubierto la herida. Al contraerle la espalda para sacar los brazos de las mangas, Gendaburo emitió un leve gruñido. Debajo del kimono estaba desgarrado por el largo tajo y la herida parecía cubierta por una costa de sangre sucia y ennegrecida. El viejo general pidió a Seizo que encendiera la lámpara de aceite que había en una de las alforjas y que cortara los girones del kimono con un cuchillo a fin de dejar la espalda completamente descubierta. Mientras el niño obedecía, él se dedicó a abrir dos de las tres botellas de saque. De un largo trago una y a continuación empapó varias de las gasas en el licor. Le tendió la botella, Seizo, y le dijo, vacía la mitad sobre la herida, procura mojar todo el corte. Ayudándose de la lámpara que brillaba entre las colinas como un faro solitario en un mar escarpado, el niño puso todo su empeño en curar al guerrero. Primero vació parte de la botella sobre el tajo. El licor se derramó a lo largo del desgarro, arrastrando parte de la suciedad y haciendo hervir la carne. Kenzabur apretó los dientes y cerró los puños contra las rodillas. —¿Te duele? —preguntó, Seizo, tuitativo. —No te preocupes, eso es bueno, significa que la piel no está podrida y el alcohol está limpiando la herida. Cuando hubo concluido, el samurái le alcanzó el paño empapado en saque y le indicó que limpiara en profundidad, arrastrando para arrancar la sangre seca y la suciedad. El niño obedeció y cada vez que pasaba la gasa húmeda sobre la carne abierta, contraía la cara al imaginar el dolor que aquello debía provocar. Limpió la herida a conciencia hasta que la costra sangriolenta se desprendió y debajo apareció la carne retorcida y los puntos de sangre húmeda que, como puntas de rubí, jalonaban la piel desgarrada. Tomó una segunda gas y volvió a limpiar, esta vez con más cuidado, ya que, según le indicó Kenzabur, no debía arrancar la piel que empezaba a sanar. A continuación, siempre atento a las instrucciones, perdió masaque sobre la herida limpia y la tapó con gasas que fijó mediante cuerdas atadas alrededor del torso del guerrero. Una vez concluida la cura, Seizo ayudó a Kenzabur a ponerse de nuevo el Ahori y éste pudo beber agua mientras relajaba los hombros. —Puedes beber toda la que quieras, le indicó Seizo. —¡El riachuelo está cerca! —Esperemos que baje limpia y el dios de la colina no la haya envenenado. —No quiero salvarme de un golpe de una katana para morir de diarreas —dijo el viejo guerrero con una sonrisa, y aquel incipiente gesto de buen humor alentó a Seizo. —Te encuentras mejor. Tengo fiebre y tendré que dormir muchas horas, pero sobreviviré. Me he visto en otras peores, y para animar al muchacho, añadió —tienes muy buenas manos, Seizo. A los achicaga te habrían llevado con ellos al campo de batalla. El muchacho sonrió, y asintiendo mientras le acercaba una bola de arroz. El escuchar de nuevo la profunda voz de Kenzaburo le hacía sentir un alivio que aligeraba su corazón. Aquella noche durmieron largas horas envueltos entre sus mantas. Seizo se despertaba cada cierto tiempo para dar agua a Kenzaburo, que la vivía en sueños mientras seguía sudando por la fiebre. Al amanecer, éste había remitido, pero el samurái seguía inmenso en un profundo soporro, así que el niño lo dejó dormir hasta que se despertara por sí mismo, cosa que no sucedió hasta que cayó a la tarde, cuando Kenzaburo abrió los ojos y se incorporó pidiendo algo que llevarse a la boca, aunque seguía débil y mareado. No obstante, así que comió poco, e intercambió algunas palabras con Seizo antes de ser arrastrado de nuevo al reino de los Bakú. Durmió durante toda la tarde y toda la noche, y volvió a despertar bien entrada la mañana siguiente. Esta vez se encontraba más fuerte, y después de curar de nuevo las heridas y desayunar con fruición, le propuso Seizo retomar el camino. No era muy prudente permanecer quietos durante tanto tiempo, así que aquel día viajaron algunos rí entre largas y frecuentes paradas. En los días siguientes, los descansos se hicieron más espaciados y breves, y Kenzaburo comenzó a caminar cada vez menos encorvado, por lo que pudieron recorrer más distancia en cada jornada, aunque siempre sin salir de los caminos principales, pues el resto de él, y después el estado de Kenzaburo, no le permitía viajar campo otra vez. De cualquier modo, la presencia de otros viajeros en aquellos parajes al norte de Izumo era esporádica durante el invierno, y los que recorrían los caminos lo hacían con prisa, temerosos de que la noche les sorprendiera a la intemperie. Ellos, sin embargo, se habían habituado a pecnortar a las orillas de la vereda. Era incómodo y pasaban frío a pesar de que alimentaban el fuego durante toda la noche. Pero no les quedaba otro remedio. Debían renunciar a la prudencia en favor de la supervivencia. Tres días después, la seta se internó en un bosque de bambú enclavado junto a una laguna alimentada por el lago Shinji. A pesar de haber visto el bambú en infinidad de utensilios cotidianos, hasta ahora se hizo nunca lo había visto crecer salvaje. Aquel bosque, tan distinto a todos los demás que había conocido, se le antojó como algo mágico y maravilloso, y no dejaba de mirar entre las calles esperando ver un zorro, de forma humana o capa o cualquiera de los ovaquemonos con los que su hermano salpicaba sus cuentos nocturnos. Contemplaba todo su alrededor fascinado, como si hubiera cruzado a otro mundo, y en su entusiasmo le llamó la atención el hecho de que los gruesos tallos, que a la altura de sus ojos parecían regidos e inamovibles, oscilaron flexibles en sus tramos más altos, medidos por la liviana brisa que llegaba desde la costa. Abanazaron durante un buen rato por la seta por los cortados de bambú, habían mantenido despejada. Los helechos crecían por doquier entre las altas y gruesas cañas, y las finas ramas de un verde brillante tamizaban la luz del sol, creando una atmósfera húmeda y en penumbras. El bosque estaba envuelto en un viejo silencio que se hizo, no se atrevía a romper, así que se limitó a caminar junto a Kenzaburo, que se apoyaba en un improvisado callado, apenas una larga rama seca. Cruzaron el cañadera sin dirigirse la palabra, imbuidos de aquella calma temporal, y cuando por fin encogieron, emergieron al otro lado, vieron frente a ellos el paso de montaña entre los montes Hongu y Akiha, y más allá, recortada contra el horizonte, la montaña Asahi, la cual se podía ver desde cualquier barrio de Matsue. Estamos cerca, indicó Kenzaburo. Mañana al anochecer llegaremos a nuestro destino. Seizo no sabía si alegrarse de la noticia, pues no tenía claro cuáles eran los planes del samurái una vez llegaran allí. Aún así, no se atrevió a preguntar. Descansaron para almorzar y limpiar de nuevo la herida, y sin demorarse mucho más, reemprendieron la marcha. El paisaje se hizo más escarpado, según se aproximaban a las montañas, obligando Kenzaburo a apoyarse cada vez más en su bastón, lo que no impidió que avanzara a buen paso durante toda la jornada. Con las siluetas de Hongu y Akiha llenando paulatinamente el horizonte entre ellos, según le había explicado Kenzaburo, apenas eran dos montes que palidecían ante la majestuosidad del sagrado Fuji, y no tenían mayor interés que el paso que atravesaba entre ambos, el cual, llegado el momento, podía tener algún valor estratégico a la hora de defender la región. Sin embargo, a Seizo se le antojaron dos cumbres imponentes, desde cuyas cimas, encanecidas por la nieve, producía dominar, podría dominar el mundo. Atardecía cuando penetraron en el desfiladero que discurría entre las faldas de ambos mañizos, y no había avanzado ni medio ríe, cuando el samurái le detuvo apoyándole la mano en el hombro. El niño se volvió y observó que Kenzaburo tenía la cara ligeramente elevada, concentrado en escuchar algo arrastrado por el viento. —¿Qué ocurre? —Alguien más se adentra en el paso, pero desde el otro lado. —Vamos, subamos por esta vereda. —Se apresuraron hacia un precario camino que escalaba a la ladera del monte Hongo. Subieron por él con cuidado de no perder pie, y se apostaron a buena altura, en un punto desde el que podían dominar la senda que discurría por debajo. Kenzaburo le indicó a su protegido que se tumbara boca abajo, y dispersó los fardos por el suelo antes de tumbarse él también. —Se taparon con las mantas y observaron. —¿Cómo sabes que hay una persona al otro lado? —preguntó el niño inquieto. —Una persona no, muchas. —Puede que hay cientos. —Lo he notado por los pájaros. Muchos han elevado el vuelo al mismo tiempo. Después el viento me lo ha confirmado arrastrando los sonidos. —Yo no he escuchado nada. —Si sabes atender, la naturaleza puede ser una gran aliada. —En una batalla puede servirte mejor que los más bravos de los generales. Se hizo guardar silencio a la espera de que el único sentido en el que confiaba la vista le corroborara las palabras de Kenzaburo. Y la confirmación no tardó mucho en llegar, pues al poco una columna de no menos de cien soldados, y vestidos con el monco, su gaguara, recorría el desfiladero, pisaban firme el suelo y levantaban una nube de polvo a su paso. Al frente cabalgaba el general y una banderada, cuyas armaduras lanzaban destellos rojos bajo el sol del atardecer. —¿Qué vamos a hacer? —susurró Seizo. —Nada, esperar a que pasen y seguir nuestro camino. —Son hombros de su gaguara, ¿verdad? —Así es. —Están destacando batallones en distintos puntos de la provincia para asegurar el control sobre el feudo. —Le explicó Kenzaburo antes de añadir para sí, con voz sombría, los perros invaden la morada de mi señor. Seizo, no digo nada ante las amargas palabras, y algo le hizo pensar que, si no fuera por la carga que le suponía, el último general de su padre se había lanzado sobre aquellos hombres y habría matado hasta morir. Cuando la columna desapareció en la distancia, ambos descendieron del saliente, donde se habían apostado, y reemprendieron su camino. Al ver a las fuerzas del clan Sugawara recorrer abiertamente el feudo de Izumo, había provocado el Kenzaburo profundo pesar que se reflejaba en su rostro. Aún así, no dijo nada. Su deber no era ya proteger las tierras de su señor, sino velar por la supervivencia de su hijo. Esa fue la última encomienda de su amigo y señor, y él pensaba cumplirla a toda costa. No solo mantendría vivo a Seizo, sino que lo convertiría en un auténtico samurái, lo adoctrinaría en el arte de la guerra, y forgaría su cuerpo y su espíritu, hasta hacer de él un hombre digno de ser temido por sus enemigos. Y cuando Seizo fuera ese hombre, llegado el momento de reclamar su venganza, nadie osaría dudar de que era el auténtico hijo de Akiyama Ikeda. Anochecía cuando pusieron el pie en la ciudad de Matsue, asentada junto a la orilla noroeste del Dao Shinji. Era una gran urbe, próspera y concurrida, un punto clave en todas las rutas comerciales del país, y por ende, lugar de residencia preferida para muchos ricos mercaderes. Que en Zamburi se hizo, acostumbrados a la soledad y el silencio de su largo viaje, se sintieron extraños en las calles concurridas, pero agradecieron el anonimato, que les procuraba el gentío y el ambiente distendido que flotaba entre los paseantes, pues hacía parecer lejanas las penurias de su huida. El muchacho seguía a su protector, que se desenvolvía entre la muchedumbre con su habitual paso firme y sus ademanes enérgicos, más propios de un líder guerrero que del vendedor de leña que pretendía aparentar. Resultaba evidente que el samurái sabía exactamente hacia dónde se dirigía, por lo que se hizo no pudo evitar preguntarle en esta ocasión. El que en Zamburi respondió que su intención era visitar a un comerciante cuya familia debía algo, a su difunto padre y, por tanto, a él también. Fue una aclaración escueta, pero se hizo, prefirió no insistir. Pronto llegaron a un barrio donde debían vivir los acomodados mercaderes de la ciudad, pues las casas eran amplias y en la mayoría de los casos poseía un jardín en su parte delantera. Las calles estaban iluminadas por un gran número de lámparas que parecían ahuyentar la noche casi por completo y los muros exteriores de las viviendas se veían firmes, sin grietas, debidamente blanqueados. Las tapes estaban coronadas con un tejadillo de pizarra a dos aguas y las puertas de madera que daban acceso a las fincas eran pesadas y ostentosas emulando los pórticos de castillos y palacios. Callejearon por el barrio hasta detenerse frente a alguna de aquellas viviendas que en Zamburi echó los fardos al suelo, extrajo de ellos su daisho y se ciñó las espadas a la cintura. Seizo observó como el samurái descansó su mano izquierda sobre las empuñaduras saludando al regreso de sus dos sables al sitio que jamás deberían haber abandonado. Empujó la puerta y ambos se adentraron en el jardín de la vivienda. Era un espacio pequeño iluminado por dos lámparas de piedra que parecían caldear la fría noche. Cuyo humedad se delataba con voluntas de evao en la respiración intranquila de seguido. El silencio. Avanzaron por los senderos hasta llegar a la entrada de la vivienda. Aguarda aquí, le indicó el guerrero y se volvió para llamar con tres golpes sobre el marco de la puerta. No debieron esperar mucho hasta que la puerta se abrió y en el vano apareció un hombre sujetando una lámpara de papel. Vestió un abrigado kimono de noche y tenía un rostro vulgar pero con esos ojos taimados tan habituales entre su casta al menos entre aquellos que prosperaban. Y Chigoya. El samurái lo saludó sin concederle más distinción que su nombre. Soy Ken Saburo Arima hijo de Ken Soarima y he venido a cobrar la deuda que tu padre mantenía con el mío. La autoritaria voz no dejaba lugar a dudas. Allí nadie había venido a pedir un favor. El hombre asintió y le invitó a pasar con un gesto que debatía entre la preocupación y la sorpresa. Ken Saburo miró a Seizo dándole a entender que no debía moverse y desapareció en el interior de la casa. Volvía a quedarse solo así que se sentó en los escalones que daban acceso a la tarima de madera y se distrajo observando los mosquitos que revoloteaban alrededor de la luz. De pronto escuchó movimientos detrás de sí giró la cabeza y descubrió cuatro ojos que lo observaban tras unas persianas. Quienquiera que les espiara se vio sorprendido y las persianas se agitaron mientras alguien se escabullía entre el repiqueteo de reisillas. Seizo se encogió de hombros y volvió a fijar la vista en el jardín. Se sentía triste y añoraba profundamente a su padre y a su hermano no solo a ellos desde hacía días también pesado constantemente en su madre de la que se había despedido años atrás. No sabía cuándo terminaría aquel viaje ni dónde dormiría el día siguiente pero pensar en su familia perdida le concedió un amargo consuelo melancólico y reconfortante a un tiempo. Al cabo de un rato la puerta se abrió y que enzaburo salió al jardín deslizándola atrás de sí. Se sentó junto a Seizo con rostro circunspecto. ¿Qué ocurre? preguntó el niño temiéndose otra mala noticia. Te quedarás aquí los próximos años. El rostro se se hizo se demudó ante aquella noticia. ¿Por qué? exclamó con un nudo dándole la voz. ¿Qué he hecho mal? No has hecho nada mal Seizo debe ser así. ¿Pero por qué? volvió a gemir tú también me quieres abandonar. Me dijiste que estarías conmigo ¿por qué me mentiste? preguntó entre sollozos. No te mentí volveré puedes estar seguro de que cumpliré con la última encomienda de tu padre pero ahora debo partir solo hay tareas que debo atender tareas peligrosas y tú no puedes acompañarme. No te matarán y no volverás nunca. Atiéndeme Seizo lo sostuvo por los hombros no me matarán pero algunas cosas deben hacerse ahora que el hedor de la traición está fresco por la provincia de Izumo y todavía hay gente que guarda lealtad a tu padre gente que nos ayudará a descubrir quienes fueron los traidores que señaron nuestra desdicha. Es ahora cuando debe investigar lo sucedido pues con el tiempo los sugawara comprarán silencios y voluntades y esa lealtad se desvanecerá. Iré contigo insistió el niño a punto de romper en un llanto desesperado. No lo harás le contradijo Kenzaburo con rotundidad su voz había pasado del consuelo la severidad. No pondré tu vida en peligro innecesariamente ahora escúchame bien ten por seguro que volveré pero aprovecha tus últimos años de paz no los desperdicies esperando mi regreso porque cuando llegue ya no seremos señor y vasallo yo seré tu maestro y tú mi discípulo y te mostraré cuán terrible es la vida de aquellos que viven para venganza. Poco a poco se hizo dejó de sollozar el lamento dio paso a una mirada de resignación impropia de su edad hasta que por fin bajó la cabeza arrepentido de haberse mostrado de nuevo débil ante ese hombre sabía que Kenzaburo y su padre eran iguales almas forjadas sobre el mismo yunque y moldeadas por el mismo martillo por lo que decepcionar al general Arima era como decepcionar a su mismo padre su protector no obstante le apoyó la mano sobre la cabeza tus sentimientos son naturales se hizo has vivido muchas cosas en poco tiempo experiencias que afligirán a un hombre adulto pero cada uno tenemos nuestro camino y debemos recorrerlo hasta el final no sirve de nada lamentarse el muchacho asintió y levantó la mirada para despedirse Kenzaburo le sonrió una vez antes entra se hizo te están esperando la mirada y la mirada la mirada es la mirada